A las 10 y 34 nos vamos a Santa Fe, capital. Ahí está nuestro querido amigo y compañero y mejor periodista, Mario Cáfaro. Hola Marito, ¿cómo estás? María, buen día, ¿cómo te va? Bien, 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 por suerte. Bueno, ¿novedades en la capital de la política, Santa Fe, Sina? Capital de la política, buen nombre. De todas maneras me parece que la ronja política mañana está en Rosario. Mañana sí, 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 sí. Sí, mira, abrí el programa, Mario, vos te referís obviamente a que va a venir mucha gente del gabinete, aquí a una reunión que organiza Agustín Rossi. Digo, yo abrí el programa comentando ese dato y decía, no es menor porque la pregunta es, ¿estará noticiado el gobernador? ¿Estará invitado a pasar a saludar? Dijo Rossi que la inscripción es libre y todo aquel que le quiere pasar puede hacerlo. No le pregunté específicamente por él esta mañana, digamos, si iba a estar el gobernador. O sea, no le perdió, pero él dijo que esto es abierto. Claro. Hay ya 800 personas inquietas y él supone que va a haber 1.200. Mira. En esta dinámica que, bueno, habrá que ver, pero tiene algunos amigos ahí tiene, pero Catopo dijo, estuvo ayer el gobernador con Catopo. Así que no sé, pues está eso. ¿Viste que Sagnum hace un encuentro de cristianismo también? ¿Sagnum mañana mismo? Ah, no lo vi eso. Sí, ahí en Rosario, ahí en Rosario, casualmente, y está lo de Hapkin. Sí, sí. Contanos un poco de lo de Hapkin porque no he podido, vos podés creer que no he podido hablar con Hapkin. No, no conozco mucho. Sé que hay, bajo el lema de reconstrucción, están convocando a actores de la política social, económica, científica, intendentes. A ver, suena armado, pero bueno, ¿qué tibos hay en la cancha mañana? Tendrá que explicar su reunión con Schiaretti, Gerardo Morales, Burtubey. Pero ese es el grupo, a ver, el único nombre, porque no tengo claro si está o no en ese grupo Schiaretti. Pero me parece que ese es el grupo... Pero la foto estaba, en la foto estaba Schiaretti. No, 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 te escucha. Sí. Alan Clatterback tiene una fundación. Sí. Que muchos políticos santafesinos abrevan en esa fundación, y la mayoría de ellos abrevan ahí en este instituto, que no, incluso estaba Perotti, en este... No recuerdo el nombre, si es Salas o cómo se llama este grupo, que junta seminarios políticos de muy diferentes expresiones políticas, y donde la mayoría de los que estaban en esta foto que trasciende, son integrantes de este grupo. Yo recuerdo de Santa Fe, además de Perotti, lo recuerdo a Alexenor Espinoz, a Corral, a Marcucci, a dirigentes de todo el país, que tienen una afinidad, y que me parece que, digamos, es buscar esto, algún punto de coincidencia, porque estamos viendo que, mirá, entre lo que está pasando en el gabinete nacional, y la foto de Macri Contran, me parece que... ¿Viste? Sí, 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 sí. A un choque de extremo, ¿viste? O sea, así que, bueno, digo, mirar con detenimiento de eso aquí en Santa Fe, me parece que en materia política, la decisión del socialismo, de poner todo bajo paraguas hasta el 7 de mayo, donde un congreso extraordinario, que convocó un congreso provincial extraordinario, que se hace acá en Santa Fe, va a tratar de definir un alineamiento para el formel X3. Ahora... Una larga reunión. Sí. ¿A por la vez? Sí, sí, Mario, perdón. No, no, digo, la reunión del miércoles aquí, de la Junta Provincial y de las autoridades locales, y los intendentes, hubo un largo análisis de la situación actual, y esta decisión de ir a un congreso para empezar a fijar la postura, porque yo no creo que nadie quiera el 7 de mayo definirse a donde lo damos. Y por otro, de presentar, creo que la semana que viene, o semana corta la que viene, la otra, un proyecto de reforma constitucional siguiendo el alineamiento que había presentado Miguel Leuchy. Ahora, yo no sé si te conté, creo que no, creo que no te llamé para contarte, pero a mí me impactó esta semana, aquí en este programa, la Ministra de Gobierno, que dijo, no vamos a presentar un proyecto de reforma de la Constitución, ponemos nuestras energías en otros temas. Sí, en la autonomía, que hoy tiene una reunión con todos los intendentes, con los presidentes comunales, y todos le dicen, si una reforma constitucional es imposible gastar en la autonomía, digamos, está bien. Algunos dicen que no, yo le pregunté sobre eso, y ella dice que hay, bueno, fíjate que, por una ordenanza, creo, bueno, no sé, un proyecto de Giustiniani, Giustiniani, este próximo lunes, es una resolución de la Cámara, de iniciar, de hacer cinco sesiones, cinco audiencias públicas por ese tema, la primera se hace en Rosario, porque Jatón se desentendió, cuando le propusieron hacer la primera aquí, Jatón se desentendió, dijo, no, fue sacando, no digo excusas, o problemas de agenda para postergarla, entonces la Cámara, esto lo votó en febrero, digo, para poner un poquito, es una cosa que no es de ahora, es de febrero, esta resolución votada, y la primera se hace el once, claro, el once es lunes, a ver, el que viene, en Rosario, digo, a ver, María María, a ver, la pública dice eso, pero le están pidiendo al Partido Justicialista que haga un pronunciamiento, sí, pero el presidente del Partido Justicialista, a paso cancino, dice, sí, me lo dijo a mí, si el gobierno no manda un proyecto, nosotros somos reformistas, pero, sí, pero la semana después, después de la PASCUA, hay una reunión del Consejo Provincial, para discutir ese tema, a ver, somos reformistas, pero alguien le está pidiendo que trabajen en la reforma. Sí, indudablemente que el Ejecutivo, o parte del Ejecutivo, se los está pidiendo, me parece, me parece, que sería desgastarlo al gobernador una vez más, pero bueno, no sé, tiene un tema... pero ese gobernador es una de las razones que tiene como para demorar, ponerle la mano a alguien, y llevarlo, porque por lo que tengo entendido, por lo que tengo entendido, cuando alguien va y le dice, y gobernador, y bueno, no está claro, la fecha electoral, en Santa Fe, porque me dicen que no, no está claro, a ver, si va en julio o septiembre, pero no está claro, si va en junio o julio, hay que hacer cierre el interfebrero, no es lo mismo, pero todavía no ha dado señales, pero estoy sobre el particular, por lo menos al lado del gabinete. Lo que pasa es que me parece que los candidatos, al menos los que subió al palco el viernes pasado acá, es complicado en cuanto, más allá que el gran elector es Perotti, de ese sector, indudablemente, ahora, ¿cómo haces para transferir los votos? No es fácil. ¿Cómo elegiste los candidatos que subió? Sí, ¿vos decís que se subieron solos? Yo creo que sí, que se subieron por allá. Bueno, está bien, lo tomo, lo tomo. No creo, no creo que, que si no se hubieran subido otros también, me parece que, si se subió Celia Arenas, si se subió Mirabella. Se subieron los dos organizadores, y lo otro, que fue los nuevos aliados, que son los nuevos aliados, que se fue del Frente Renovador, Arcando, que con el partido FI, lo llevó del FI junto con el cambio, al frente de todos, a la muerte de Nígas, y se subió la representante de los intendentes, que es el Ica Gonet. En realidad, de un ex intendente Gonet, vamos a decir las cosas claras, ¿no? Sí, claro, claro, porque de los intendentes, me parece que le queda grande, me parece que no, pero bueno, con él, lo que pasa es que, el gobernador debe estar evaluando, más allá de sus afectos, más allá de su reconocimiento, a estos colaboradores, ahora hablo muy en serio, debe estar evaluando, porque a ver, en política, ¿cómo se hace? Se miran las encuestas, se mira la percepción, y del otro lado, tenés una fórmula que arrasó, ¿y qué te hace pensar que esa misma fórmula no va a ser? Sí, sí. Estoy hablando, estoy hablando de la actual, la actual... Lo sabe Jardín, lo sabe Jardín, sí, 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 porque por ahora sale Pujar, o sale Hapkin, o algo más, pero es cuanto miren, como decís vos. Sí, y el socialismo, a mí me dicen que no quieren integrarse a ese frente de frente, salvo Bonfácil. bueno, esa es la lectura que me parece que la reunión del miércoles va por ese camino, es más, es más, me dicen, fíjate, claro, empezó a caminar de nuevo. Porque lo que me explican, lo que me explican, y te explicarán a vos también, pero le contamos un poco a la audiencia, Mario, es que le pasa algo, sin mezclar, pero algo parecido al cristinismo, ellos prefieren mantener su caudal de votos sin tener que explicar después alianzas en las cuales no están convencidos de alguno de los actores, eso es lo que me dicen. Sí, con dos detalles, dicen, bueno, no está claro que va a ser mediante el CEL, y es un nombre que no pasa dentro del socialismo, dicen los dirigentes, y también, pero, a ver, desde el PRO me dicen también, cuidado que hay muchos de los nuestros que no quieren saber nada aunque venga el socialismo, claro, claro, cuidado que hay muchos de los nuestros que cuando vos les decís socialismo, dicen, no, no, vamos a otro lado, claro, 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 eso también forma parte de la realidad, entonces, me parece que hay un sector del socialismo, no bonfatti, no bonfatti, que dicen, bueno, vamos a intentar con Mónica Férez, vamos a caminar con, con Clara García, y bueno, y sustentemos, sepamos que podemos tener un otoño en cuatro años, claro, pero sembremos al futuro, digo, esta es una lectura que se está haciendo en el sector del socialismo, por eso te marco la fecha del 7 de mayo, de mayo, claro, el 7 de mayo, así es, ¿algo más Mario? Dos cositas pequeñas, sí, hizo mucho ruido, provocó mucho enojo, en el recinto, los imputados dijeron el destrato de la Ministra de Educación para con algunas legisladoras, una reunión del miércoles que fue la visión convocada y que la postergó dos veces a ver en la cantea, hablan del destrato, y se les recordó al recinto que ellos son representantes del pueblo y que ya es elegida por el gobernador, así que, bueno, habló del destrato en las respuestas, subida a algún carro o alguna carroza y destratando a algunas, fundamentalmente legisladoras, impusieron, un manifiesto que Frana, que necesitaba una ley, el rumiércoles al mediodía, llamó a la Cámara y dijo, yo quiero hablar con ustedes para explicar por qué quiero sacar esta ley, y le votaron la ley, mientras era el Ministro de Educación, sin algunos datos que según ellos no llevo, bueno, un tema que, déjalo ahí, te lo digo, y la otra, hizo mucho ruido la ponencia que hizo ayer una diputada, Cristina Florito, de su movida de Santa Fe, con la, yo le voy a poner presunta o simplemente por las dudas me graben y no me dan un juicio, pero con la incompatibilidad del senador por la capital, Marcos Castelo, que presentó facturas contratadas por el Estado con su grupo de cumbia. ¿Ahora? ¿Siendo senador? Sí, sí. Ajá. Cuidado con ese tema, Es decir, a Marcos Castelo, titular del grupo Carinche, creo que sí, lo contrata al Estado provincial, en algún caso algún municipal y el Estado Nacional. Epa, epa, epa. Bueno, cuidado con esos temas, ¿no? Cuanto menos habrá pedido un informe la diputada. Sí, 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 pero marcó y presentó factura. Ah. Bueno, bueno, son dos temas no menores. Una ministra que le viene pifiando, ¿eh? Desde que dijo ahora para las más recientes que para qué la... o qué tanto lío con la... con la calefacción por tres meses de frío de ahí para adelante le viene pifiando, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Marito, muchas gracias, un beso grande. Un beso, chau. Chau, hasta luego, cuando son exactamente las 10 y 47 minutos. Estar listos para lo que pueda pasar es fundamental para tener una vida tranquila. Desde Envela trabajamos para que puedas estar acompañado en todo momento. Cuidamos personas mayores, enfermas y con discapacidad. Podés asociarte hoy, los oyentes del 2x4 tienen un 2x1. Podés comunicarte al 4237 y con discapacidad. Gracias por ver el video